Hey yo, yo soy Perseveriano con Melani Baby Vamos a resonar a OB, Ryan Castro y Polima Wisco Ven, arrebatate Yo, claro que sí, buena combia Chile, Cuba, Colombia De todas juntas es la más peligrosa Mi culo no tiene pinta de diosa El polvoroso es que le sube la nota Solo se toca y se rebota Ven, arrebatate Y vámonos aparte No traigas nada puesto Que lo que quiero es darte Solo quiero sexo Yo no quiero amarte Triparagua como quiera va a mojarte Qué duro sonó esto Está demasiado bueno Demasiado pesado Sí, fuerte Rebe reggaetón Entró fuerte El polima entró fuerte Y mi calzado Y siento que su voz es muy potente Y mira Esos looksazos Vidasos Ven, arrebatate Y vámonos aparte No traigas nada puesto Que lo que quiero es darte Solo quiero sexo No no quiero amarte Triparagua como quiera Vamos a mojarte Ven y arrebatate Y vamos aparte Es un perreazo Míbal instrumental Total Así como que China, no sé Pero te provoca bailar Obviamente chino Se suena muy bien Muy, 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 muy bien Le metió duro polima Sí, le metió muy chévere Le metió duro polima Hostia Y a la elito rompiendo el clor A su ex Lo bloqueó Ahora el lírico Mi hijo se escapó Donde no se enteren del otro Esa está para TikTok Total Está demasiado bueno el tema Total Para TikTok Polima Se lanzó Varias Sí Varias, varias Pero esta que está así cortadita La siento súper efectiva Ah, bueno También le quedó discriminando el coro El coro está chorado El coro está muy chorado Ven y arrebatate Y vamos aparte No traigan apuesto Que lo que quiero es darte Solo quiero sexo Yo no quiero amarte Trip al agua Como quiera vamos a arte Que flow el Dobby Muy bueno Me gusta Sí, también Que rico Cuando tú fumas Si te pones bellaca Sola te maltratas Pero que rico Cuando tú fumas Si lo malo me sacas Mi mulata Arrebá Chate Ay, me sorprendió El Ryan Qué buena A mí también Demasiado Es que yo siento que este tipo de ratón te queda criminal a Ryan Demasiado O sea, que es colombiana A eso se refirió con eso Bueno, bueno, bueno O sea, que es colombiana y no puertorriqueña ¿Qué piensan en los comentarios? Oh, claro Se prestaba para más Sí, sí Se prestaba para más Para cranearlo Para interpretarlo Pero está algo duro igual Qué duro Y vemonos para lo oscuro Que aquí nadie quiere verte Solo quiero darte duro Y yo te juro Que solamente quiero ese culo Así que pónmelo para arriba Y la mano va a cúter el muro Y ella rompe Si subo una foto El momento orienta a la compa Choca con cualquiera Y no se le rompe el pomper Cuesta para el problema Solo dile cuándo y dónde Cuándo y dónde Que ella en la élite Rompiendo el club Uff Qué duro Qué duro ese chanteo también Sí, concha Me gusta Siento que los chanteos De a mí son muy energéticos Total Siempre O sea, en general Todo el chanteo está duro Pero yo siento que Normalmente en sus perros Tiene esa energía Que pate en pila ¿Me entiendes? Sí La parte chantea duro Ahora el libro Y conmigo se escapó Donde no se enteren De lo todo En lo oscuro Ella me dio un chupón Se montó en el riqui Lo cabalgo Tan caliente como lo estoy yo Quiero darte sobre el lomo de sport Ven, arrebátate Y vamos a aparte No estoy en la puerta Escúchame Este tema Está demasiado pesado Demasiado bien Bueno Me hace viajar A canciones antiguas De reggaetón De hola school Con esa O sea, esa llevada No, y el sonidito también Qué duro es este tema Me gusta Quiero que no darte Solo quiero sexo Quiero que no me gusta Escúchame Este tema Se no revienta No, tiene que Por eso O sea, es No sé No sé por qué Iba a decir concha Claro O sea, siento que esto es verdad Es un palo ¿Me entiendes? O sea, este tema Sí tiene que pegarse Por ley Está muy fuerte Es muy fuerte Muy fuerte Sí Arrebátate Un perreo con el lobby Ha chorado Tenemos que hacer algún día Un perreo con el lobby Hostia Que va a llegar Tranquilo Por ahí vamos Chile Chile Polima está en... Polima está en... Polima y Ray también están en un nivel pero impresionante Claro, total Qué buen junte Me gustó Qué bueno me gustó Me gustó la combinación Este tema sí lo he escuchado Me gustó Pero... Sí Duro, duro, duro Demasiado bueno